A Agustín, de Gran Hermano, reveló por se acercó tanto a Daniela. Ayer por la noche, los participantes de Gran Hermano votaron en vivo y se dio a conocer cómo quedó la placa de cara al próximo domingo. Donde otro jugador se despedirá de la casa los nominados fueron en esta semana, Ariel, Lucila, Agustín y Daniela. Pero particularmente Agustín, a pesar de estar en placa está armando una estrategia para intentar enamorar a su compañera para poder obtener ventaja en el juego. Esto lo habló incluso el propio participante este miércoles ante las cámaras. Primero, quiero aclararles un par de cosas. Con el tema de Dani, estuve haciendo el chiste toda la semana. Lo habrán visto. Fue por el tema de su venganza. Estuve con eso, con la remera de Tiago. Poniéndole los cartelitos. Nos reímos mucho y la verdad es que es muy gracioso ese tema, explicó el participante. Por eso hice los chistes. Quería aclararlo, que jodíamos con ella. Para que no piensen que estoy jugando con ella o que pase algo con Dani y nada que ver. Aclaró Agustín sobre la estrategia que está llevando adelante. Julieta que vio esta situación desde afuera, le advirtió a su compañera que intente mantener distancia de Agustín que está haciendo todo a propósito. Te busca para molestarte y vos te reís. Viste que te dijo, deja de reírte porque te lo voy a seguir haciendo. No te rías más y no le contestes con una sonrisa porque se la seguís, advirtió su compañera a Daniela. Es que se lo digo enojada y se ríe, contestó Daniela la advertencia de Julieta que decidió retrucarle, se lo decís como si no te molestara. Chao, la próxima ponele mala cara, aseguró la actriz.